Buenos días amigas y amigos, ya preparando la comida, voy a preparar ahora un poquito de pechuga empanizada con hojuelas de maíz y maicena para que sea menos dañina. Y luego voy a hacer unas calabacitas con queso, jugositas entomatadas. Ahorita la van a ver, miren, voy a preparar primero el pollo, le voy a poner tantita sal y pimienta, es pechuga. Ahorita voy a hacer esta poquita, luego hago otra poquita más, ya que venga el trabajador a comer para que no se le hagan aguadas. Por lo pronto voy a preparar estas. Así cuando él llegue ya se las hago así calientitas y come rico. Así, miren, y aquí está el huevo y le voy a agregar sal y van a decir que todo se me contamina, sí, pero ahorita se le va a quitar al cocer, al pasar por la alumbre y el aceite se va, se le va a quitar tantita pimienta también, miren. Y vamos a empezar, mientras se sazona esto, voy a, voy a esperar, voy a calentar aquí el sartén y le vamos a agregar el, el aceite. Voy a lavarme las manos. Voy a agregarle aquí tantita mantequilla, miren. Esta vez parecía mucha, pero es que tiene un ajo, miren. Es poquita mantequilla y le voy a agregar un chorrito de aceite para que no se me queme. Miren, poquito, así. Y aquí le voy a agregar, este, le voy a agregar luego, luego la, elote, miren, elote tiernito. Es natural, este no está cocido, no es de lata. Y aquí, mientras se va guisando, voy a ir moliéndole el ajo. Porque este, siempre es, este, como está crudo este, este, este elote, pero pues hay que, mejor cocerlo. Es el elote americano. Ya está, miren, ya con esto tiene el saborcito y que no se haga muy fuerte de, de sabor. Bueno, aquí le vamos a, aquí tengo ya el tomate, miren, lo, lo rayé, miren, aquí está la, la cascarita, miren, donde lo rayé. Para que no le salgan pellezcas y cueritos. Pero esto le va a dar mucha jugosidad y va a quedar muy sabroso. Voy a ir calentando el otro sarténcito, donde voy a, donde voy a freír la pechuga empanizada, porque es pechuga, miren, se me olvidó darles ese dato. Miren, ya la, ya la freí tantito la cebolla, la, el elote, ahora le voy a agregar una cebolla de rabo, cambray. Cuando digo cebolla de rabo, es porque es la más grandecita que la chiquita, la cambray. Es cuando ya está un poquito más grandecita. Una citronadita así, miren. Y voy a traer la tapadera. Ahorita que la requiera, se la pongo. Miren. Y aquí tengo tres calabacitas cortadas, miren, aquí las tengo las tres hileritas. Son tres calabacitas. Y aquí ya para que no se me queme la mantequilla, le voy a agregar el tomate. Le voy a agregar sal. Una poquita. Y ahorita lo voy a revisar, a ver si es suficiente con esas. Y si no, pues le agrego más. Así, miren, la, ahorita se va a hacer aguanosa porque la calabacita suelta agua. Le voy a agregar el cilantro verde, miren. Y la voy a tapar. Y la voy a pasar para este lugar. Ahí que se vaya cocinando. Ya le cayó una hojita de cilantro ahí, pero así la vamos a dejar. Miren, aquí tengo el huevo. Aquí está este es hojuelas de maíz molida. En la licuadora lo molí. Y aquí tengo la fécula de maíz. Miren, la vamos a pasar por, por huevo. Por fécula. Y otra vez por, por el huevo, amiga, se me va el rollo. Por las prisas. Así lo voy a poner por un lado para, para ahorita que se caliente bien, agregarlo. Miren, así. La fécula. Ahora sí, ya está caliente, la voy a agregar. Así. Ahorita voy a regresar ya que las volteé para no hacer muy largo el video. Voy a ver cómo están las calabacitas. Voy a probarlas. Le falta la pimienta. Sí, le falta pimienta. Sí, le falta pimienta. Una poquita, a su gusto, amigas, poquita pimienta. Para que no les haga daño. Y aquí voy a voltearlos, miren. Así. Entonces acá, miren, voy a pasarlo para allá para que lo vean lo otro. Pero es que estas colas, estas colas queman, estas del, este exacten, salió muy malo. Voy a hacerlo para la cantidad de que se me queme. Lo revuelven, miren, así. Está bueno de sal con esa que le agregué y luego le voy a agregar el queso. Y ya va a salar, ya va a soltar más sal el queso y ya va a quedar bien. Por eso no le quise agregar mucha, miren, las desparraman así las calabacitas y le bajan el fuego. Y le van a poner el queso, miren. Aquí ya tengo el queso desmoronado, el queso de rancho que compro aquí en el mercado municipal. Y sale delicioso. Lo tapamos y vamos a esperar un ratito para, para ya continuar. Miren, aquí le voy a poner más servilleta para sacar los otros pedazos de pollo. Miren, así para que vayan absorbiendo la grasa. Y que no queden muy grasosos, no comen mucha grasa. A pesar de que sí tienen, ¿no? Pero así la vamos a poner, miren. Y les vamos a secar. Aquí tengo servilletita y todavía le vamos a secar más la grasa. Miren, así. Para que quede muy rico. Quiero aprovechar en este momento, amigas, para mandar un saludo a la señora Juanita. Juanita Gallegos dice, saludos a Juanita Gallegos de Fraccionamiento Aves del Castillo de Ciudad Obregón, Sonora. Muchas gracias, muchos saludos y muchas bendiciones, señora Juanita. Muchos saludos con mucho gusto. Es mi paisana y con mucho gusto la saludo. Y aunque no sean mis paisanas, yo la saludo. Muchas gracias y muchas bendiciones. Entonces, nada más nos faltan aquí las calabacitas. Miren cómo van. Ahora les voy a poner para que vean las calabacitas. Miren. Miren qué ricas van. Este queso le va a aportar muy buen sabor. Miren, qué delicia, amigas. Así, miren, comemos las proteínas en el pollo y comemos la proteína en el queso y los vegetales y minerales en las... Los minerales los consumimos en los vegetales, que son las calabacitas, el tomate, la cebolla y todo eso. Entonces, nada más falta probarla. Voy a ver si ya está, miren. Nada más que tengo que marme. Voy a taparla. Mientras, aquí la voy a probar. Vamos a esperar un ratito, nada más. Ya la voy a apagar. Miren, ya están las calabacitas. Se fijaron, no les agregué agua en ningún momento. Fue con la pura agua que soltaron las calabacitas que se cocinó. Miren, todavía le quedó juguito aquí. Miren qué delicia de comida, amigas. No hay como la comida casera. Hecha por uno misma. Sale más deliciosa la comida. Miren, más sana y nutritiva. Miren qué rico platillo. El pollo con las calabacitas. Miren, aquí la voy a probar delante de ustedes. Pero miren, quiero mostrarles la levadura cómo va. Miren cómo va de levantada. Tiene ya tres días la levadura. Está preciosa. Miren, miren, vea cómo está. Hinchada. Este, leudada. Ya hace burbujas. Ya está buena para amasar. Un día de esto voy a prepararles otro pan. Y ahora sí, voy a probar primero el pollo. Miren, el pollo empanizado y menos sañino así como lo preparé. Me encanta, amigas. Es decir, el pollo. Aquí está la receta, amigas. Miren qué bendición. Gracias a Dios porque nos da de comer todos los días. No se le olvida. Así de mores. Gracias por los alimentos. Y qué mejor que prepararlos nosotros. Más nutritivos y limpios. Muchas gracias, amigas. Muchas bendiciones. Compartan mis videos. Y suscríbanse en mi canal de YouTube. Y denle dedito arriba a mi página Cocina Tutuli. Compartan todos mis videos a quien más puedan para que me den a conocer. Y me ayuden de esa manera para seguir desaportando yo. Pasando mis recetas sencillitas pero muy nutritivas. Muchas gracias, amigas. Y muchas bendiciones. Ahora voy a probar una calabacita. Y me despido, amigos de ustedes. Para ya terminar el video por este día. Faltan los pedacitos que van fijos. Están humeando. Mmm. Adiós, amigos. Están deliciosas. Muy ricas. Se las recomiendo. Miren, amigas. Qué deliciosas calabacitas jugositas. Nada de agua contienen. Así nada más con lo que soltó la calabacita. Están deliciosas. Ya las probé. Miren, aquí ya la tengo en el plato. Y la acompañé con unas pechugas empanizadas. Con hojuelas de maíz. Harina de fécula de maíz también. Para que no estén tan dañinas. Miren qué ricos alimentos. Y prepárenlos, amigas. Visítenme en mi página Cocina Tutuli. Para que aprendan a hacer estas comidas sencillitas. Pero muy deliciosas y nutritivas. Adiós, amigos. Y compartan mi video, por favor. En el... En el... Saludos y bendiciones, amigas. Disculpenme las trabadas. Adiós, amigos.